El proyecto Brice S.A. 2022, denominado Nuevas Creaciones para un Nuevo Instrumento, apoyado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica de Chile, surge desde la necesidad de hacer un aporte al repertorio para esta flauta, este instrumento nuevo también denominado Flauta Baja en Fa, y consistió en la comisión de cuatro obras para formación de cámara en dúos de importantes compositores nacionales como son Andrés Alcalde, Alia Chasorovera, Jorge Pepi y Aurelio Silva. Durante el proceso de estudio y de trabajo con los compositores, también hubo una parte muy importante que fue la experiencia que vivieron los alumnos de la Cátedra de Canto del Instituto de Música de la Universidad Católica en compartir desde la comprensión del lenguaje de cada compositor esa experiencia inolvidable para ellos. El disco se llama Sono una criatura y está a disposición libre de escucha en las más importantes plataformas digitales. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!